Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. Noticias, lo hacemos con las recomendaciones que brindan algunos psicólogos en relación a atender los traumas de las personas afectadas por el huracán Iota. Veamos. Psicóloga Astrid Avendaño dio a conocer que se deben de crear brigadas de psicólogos para atender a las personas sobrevivientes de deslaves y demás afectados por huracanes, ya que estas personas enfrentan traumas de pérdidas, dolor, entre otros, producto de los desastres. Es algo fundamental dentro de los planes de evacuación y dentro de los planes de riesgo ante desastres naturales que debemos de tomar en cuenta los profesionales de la salud mental. No solamente a los médicos, no solamente a los bomberos, no solamente a la Cruz Roja, sino que también crear brigadas de psicólogos que den atención de primeros auxilios emocionales y psicológicos a las personas que fueron evacuadas del huracán, a las personas que tuvieron las pérdidas. ¿Por qué? Porque esto es importante para que las personas reciban la intervención necesaria a nivel emocional de todo lo que están viviendo, de todo lo que vivieron y de todo lo que están pasando. El sistema nacional de emergencias que tenemos en el país es absolutamente eficiente y debemos de felicitar la labor que ellos han realizado. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía pueden mejorar. Avendaño sugiere no dejar de lado la salud mental de todas esas personas. Nosotros vamos comprendiendo que las personas que van teniendo este tipo de traumas, de desastres naturales, no es que estén acostumbradas a eso. Lo que pasa es que no se le da la importancia suficiente al daño emocional de todo esto. Nosotros podemos, digamos, suavizar un poco el daño o el dolor de esas personas dando donaciones, mostrando nuestro amor hacia esa persona, ayudándole. Sin embargo, esto no repara el trauma psicológico que genera. Los miedos, las fobias, la tristeza, la depresión y todo lo que genera esto son consecuencias directas de este desastre natural. Noticias 12, Darlen Tellez. Algunos economistas aseguran que la economía estancada que está sufriendo nuestro país generará o durará mucho para que se pueda recuperar la actividad de crecimiento que venía registrando la nación. El estancamiento económico y político que existe en Nicaragua traerá consecuencias en su avance respecto a cambios que hay en el resto de países, dijo el economista René Escoto. A nivel internacional el mundo ha cambiado, es decir, que las grandes corporaciones y los gobiernos a nivel de sus foros internacionales han dicho esto ya es otra cosa, se va hacia otras reglas del juego, se va a enfatizar otros sectores y otras dinámicas de trabajo y eso no se está discutiendo. Estamos a la defensiva, estamos viendo hacia atrás y el mundo está cambiando. Yo creo que si lográramos levantar la vista y ver ese mundo afuera, nos daríamos cuenta, nos vamos a dar cuenta eventualmente, ¿verdad?, de todo lo que ha cambiado. Un primer aspecto muy fundamental es que toda la estructura económica hay que cambiarla y eso requiere un esfuerzo nacional realmente participativo, en el mundo transparente con medidas del Estado que sean consensuadas, apuntando a la pobreza, el desempleo, a lo inmediato, aliviar las condiciones en que se encuentra la gran mayoría de la población, implica crear también un ambiente que propicie ese tipo de dinamismo económico. Escoto dijo que Nicaragua ha alcanzado el Producto Interno Bruto que tenía en 1964. Pero Nicaragua ha caído en una profunda crisis económica, para que tengamos una idea de qué significan estas palabras, uno mide cómo está la economía con el Producto Interno Bruto y eso uno lo divide por la población para decir cuánto le correspondería el Producto Interno Bruto a cada nacional, a cada nicaragüense. Entonces, en este momento, como resultado de la crisis que comenzó en el 18, la pandemia y los huracanes, hemos alcanzado el Producto Interno Bruto por personas que teníamos en 1964. Estamos hablando de hace más de 57 años, 55, 57 años. Eso es dramático, porque en promedio, trabajador, el de clase media, profesional o personas de mayores ingresos y el pobre, está teniendo un nivel de vida que ya tenían sus ancestros en 1964. Y lo más grave es que, viéndose el futuro, ha caído tanto que tiene que pasar 10 años creciendo, si lográramos crecer. Y los daños provocados por el huracán Iota en el Caribe Norte y la región central de nuestro país se habría contabilizado con al menos el 6% del Producto Interno Bruto. Veamos qué significa esto para nuestro país. Datos divulgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público detallan que los daños provocados por el paso de los huracanes Iota y Eta alcanzan el equivalente a 6 puntos del Producto Interno Bruto. Estas cifras, según el economista Michael Marenco, se deben por el nivel de afectación en las zonas productivas. Tomando en cuenta que hubo zonas donde se perdió alrededor del 80% de la producción de hortalizas, alrededor del 20% de la producción de maíz, alrededor del 40% de la producción de sorgo, alrededor del 60%, entre 40 y 60% de la producción de frijol, y entre el 5 y el 15% de la producción de arroz, e incluso se perdieron importantes producciones de café que estaban en proceso de maduración, incluso tomando en cuenta también el factor productividad afectado completamente por la destrucción de carreteras, la destrucción de puentes, que incluso repercutieron sobre el tema del sector ganadero, porque actualmente se está copiando apenas el 25% de la producción de leche de lo que anteriormente se acopiaba. Entonces, el impacto de los dos huracanes ha sido sobre el sector productivo agrícola y ganadero y sobre el factor productividad. Recomienda apoyo técnico y económico a los pequeños productores que perdieron casi la totalidad de su esfuerzo de trabajo. Crear incentivos para el sector productivo, para que pueda tener alguna especie de resiliencia productiva. Lo principal es reactivar las zonas productivas o el acceso a estas zonas. Estamos hablando de las carreteras y puentes para que los productores puedan sacar su producción, para que los bienes y servicios se puedan movilizar y para que el factor de dinamismo económico se pueda recuperar. Aunado a eso, es necesario que se creen mecanismos de financiamiento para los pequeños y medianos productores, para que puedan recuperar sus cosechas, para que puedan recuperar el factor de productividad que actualmente han perdido, los volúmenes de producción y por supuesto el impacto que los huracanes han tenido sobre su infraestructura, ya sea su hogar y su vivienda. Marcos Medina, Noticias 2. Con 75 votos a favor y cero en contra, la Asamblea Nacional aprobó este martes un decreto de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional por unos 186.5 millones de dólares. Porque estos dos huracanes les tomó 10 días destruir, pero a nosotros nos va a tocar algunos años reconstruir. Y es que si ustedes leen el comunicado del Fondo Monetario Internacional, uno de los elementos de mucho peso es de que obviamente nos afectaron dos huracanes, uno detrás de otro. Pero por otro lado, no podemos olvidar, como correctamente dijo la diputada Castillo, que esto es un préstamo y los préstamos se pagan. Y no le vas a prestar a alguien que no tenga capacidad de pago. Y en el mismo comunicado del Fondo Monetario Internacional se reconoció la positiva conducción macroeconómica del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Los recursos solicitados al Fondo Monetario serán utilizados para combatir efectos de la pandemia y atender emergencias. Eso está destinado definitivamente a apoyar a este gobierno que se encuentra muy frágil en el tema de sus reservas, o sea que la parte macroeconómica está un poco peligrando, entonces se van a destinar la mitad. Y la otra mitad, un poco menos tal vez de la mitad, pero bastante, a atender las necesidades que tiene este país para seguir atendiendo el sistema sanitario y también una porción para atender lo que es la ayuda alimentaria en esos departamentos donde el COVID ha afectado mucho y están los sectores más vulnerables de esta sociedad. El fondo lo está haciendo hoy, ya lo hizo el BIDU con 43 millones, pero se ponen ciertos requisitos que antes no se le ponían al país y es para mantener la transparencia y la efectividad y evitar que los recursos sean destinados para otras cosas. Asimismo, se aprobó con 73 votos la iniciativa de decreto que ratifica la autorización del ingreso al territorio nacional de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas y Ejército de la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, Cuba, Rusia, Estados Unidos, entre otros países. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y hablando de decretos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el decreto que establece que Nicaragua representa una amenaza a la seguridad nacional de esa nación. Valga la redundancia. Veamos. El presidente Donald Trump prolongó una orden ejecutiva del 27 de noviembre de 2018 que declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, constituido por la situación en Nicaragua. En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Trump informó al Congreso que envió al Registro Nacional de Estados Unidos que la emergencia emitida en 2018 seguirá vigente después del 27 de noviembre de este año. El presidente afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas de 2018, el desmantelamiento sistemático y debilitamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, continúan fraccionados en el país. También persiste el uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua. Todo esto, agrega Trump, continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por tal razón, se ha determinado que es necesario continuar con emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.851 con respecto a la situación de Nicaragua. Esta orden de 2018, amparada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos, sancionó a varias figuras de la cúpula del poder en Nicaragua, entre ellas la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega. Esta fue la primera acción de la administración Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense. La orden incluyó sanciones como el congelamiento de propiedades en Estados Unidos y la prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses de mantener cualquier tipo de relación comercial con los sancionados. Trump prolongó también la orden ejecutiva en noviembre de 2019 y hasta la fecha, su administración ha emitido más sanciones contra otros funcionarios de gobierno de Daniel Ortega, principalmente por acusaciones de corrupción. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, la justicia nicaragüense continúa fallando en contra de Canal 12. Esto en los casos de los reparos fiscales arbitrarios que se han impuesto contra esta televisora. El doctor Tony López, defensor de Nicaragua, señaló que hay vicios en este proceso. Veamos. Un nuevo fallo en contra de Canal 12 fue el que dictó la juez Silvia Elena Chicalarios en relación al segundo arbitrario reparo fiscal notificado por la DGI contra este medio de comunicación. En esta audiencia de oposición en donde se analizan las defensas, se presentan las pruebas, el Canal 12 por mi medio presentó todas las pruebas relacionadas a lo injustificado y a lo ilegal del reparo que se le hizo, el segundo reparo. La jueza declaró admisibles todas las pruebas, ¿verdad?, consistentes en dictámenes de contadores públicos, las declaraciones de impuestos sobre la renta e impuestos generados al valor del Canal 12 por los periodos 2014 y 2015, en donde se estableció con claridad que el Canal 12 ha pagado todos sus impuestos. No obstante, la jueza dictó una sentencia de inadmisión de las pruebas y de inadmisión de la oposición. El abogado Tony López explica que de ejecutarse la acción del Estado en contra de esta televisora, se procedería prácticamente a confiscar los bienes de la familia Valle. Este segundo juicio va a ser acumulado al primer juicio donde hay un embargo por 21 millones de Córdoba y sumado eso al segundo juicio, ¿verdad?, se totaliza la suma de 28 millones de Córdoba que la DGI está reclamando. Sin embargo, hay que hacer notar que la DGI, por medio del juzgado, ha embargado en exceso bienes hasta por valor de más de 50 millones de Córdoba de la familia Valle. De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que esos dos juicios van a acumularse y posiblemente van a ser objeto de peritaje de los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia Valle va a ser descojada de sus bienes de una manera ilegal, injusta, realmente que prácticamente confiscados, porque son procesos que se basan en obligaciones inexigibles, totalmente fraudulentas. Los embargos fueron ejecutados en el primer juicio. Una vez acumulados los dos juicios, entonces esos embargos van a responder por las dos reclamaciones, la una de 21 millones y la otra de 8 millones. Indudablemente que hemos recurrido de apelación en el primer caso y vamos a recurrir contra la sentencia que se dictó ayer también de apelación. Lo que sucede es que este tipo de recursos de apelación en un procedimiento ejecutivo no suspenden los procesos y es de suerte que pueden seguir adelante hasta subastar los bienes y adjudicárselos o vendernos a un tercero para hacerse pago. Marcos Medina, Noticias 2. Justamente sobre este tema, miembros del Movimiento 19 de Abril en Catarina también rechazan estas acciones de parte del Estado de Nicaragua contra esta televisora. Darlin Teis nos cuenta mucho más. El Movimiento 19 de Abril en Catarina Masaya se solidarizó ante el embargo en contra de Canal 12 y reconoció el trabajo que ha venido realizando dicho medio de comunicación, dando la oportunidad que las voces de los territorios sean escuchadas. Agradecemos a Canal 12 por resistir junto a nosotros y darnos la oportunidad de que nuestras voces de los territorios se han escuchado. Los medios de prensa independientes como Canal 12 han sido esenciales en nuestra lucha para denunciar los atropellos, pero también para dar a conocer nuestra visión del cambio que queremos para toda Nicaragua. Agradecemos la oportunidad valiosa de permitirnos transmitir mensajes de esperanza y de que todavía podemos seguir creyendo en esta lucha que sigue todavía perteneciendo al pueblo. Hernández insta a la población a solidarizarse ante la situación que atraviesa dicho medio de comunicación. Invitamos a solidarizarnos con los hermanos de la prensa libre que se resisten al embargo e necesitamos a seguir siendo ese medio difusor de las voces de la gente de a pie y a mantenerse siempre del lado de la verdad sin sesgo alguno. Hoy lamentablemente la prensa independiente está cada vez más en peligro de desaparecer en nuestro país por causa de la persecución y también por quienes pretenden comprarles con beneficio. Noticias 12, Darlin Tellez. La Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua también expresa su cercanía con trabajadores y propietarios de este medio de comunicación ante estas arremetidas de la Dirección General de Ingresos. Alan Gómez, integrante de la Asociación de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, reiteramos nuestra solidaridad a Canal 12, sus trabajadores y propietarios quienes están siendo víctimas de los atropellos de esta dictadura, al imponerle un embargo arbitrario por parte de la DGI. Canal 12 siempre ha elevado las voces de todos aquellos que han sido víctimas de esta dictadura, acompañando a los familiares de presos políticos y familiares de asesinados, elevando la voz de todo el pueblo de Nicaragua. Invitamos al pueblo de Nicaragua a seguir exigiendo la libertad de todas y todos los presos políticos. No podemos ir a elecciones con presos políticos en Nicaragua. Gómez, en otros temas, pidió el apoyo a la campaña Una Navidad Sin Presos Políticos. Actualmente tenemos 106 personas prisioneras políticas de esta dictadura que sufren tortura, violencia, amenazas, asedios a sus familiares. No podemos permitir que en Nicaragua se sigan violentando los derechos humanos. Les pedimos apoyar todas las campañas de Navidad Sin Presos Políticos que estarán siendo lanzadas en las distintas redes de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones azul y blanco. Desde Nicaragua pedimos libertad para todos los presos políticos, libertad para Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar más informaciones para usted, acá en Noticias 12. Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros, acá en Noticias 12. Y vamos a presentarles ahora el sepelio de las víctimas del accidente ocurrido en Guaslala. Más de 17 personas perdieron la vida en esta situación que enluta nuevamente a la costa caribe norte de nuestro país. Este martes se realizó el sepelio de las víctimas mortales del accidente de tránsito en Guaslala que dejó a 17 personas fallecidas en la comunidad Ocotetuma. Según datos divulgados por la presidencia, aún se reportan más de 20 personas lesionadas por el trágico accidente. Hay 5 personas que se encuentran en estado grave y fueron trasladados al hospital Lenín Fonseca, en Managua. 4 entubados. De 38 años, Maritza Hernández. De 32, Oscar Flores. De 20 años, Fátima Centeno. De 18 años, Marlon Martínez. Todos muy graves. Y Norwin Ríos, que está en condición delicada también en Managua. Fuimos primero al hospital a ver los pacientes que están ingresados, todavía en proceso de valoración. Una señora que probablemente la traslademos a Matagalpa. Dos niños para hacer cirugías menores, para asegurar que evolucionen bien. Otros pacientes que ya van en camino del alta. Pero también compartiendo el dolor con ellos, porque algunos de los que están hospitalizados han perdido familiares. El accidente ocurrió el pasado lunes en horas de la tarde, cuando el camión que trasladaba a estas personas sufrió desperfectos mecánicos y se precipitara a un barranco. Entre los fallecidos está una bebé de dos días de nacidos y al menos dos menores de edad. Marcos Medina, Noticias 12. Muy bien, y hablando de tragedias, también se reporta en occidente de nuestro país, en el departamento de León, específicamente, la muerte de un ciudadano en un accidente aéreo. Esto producto del impacto de la hélice del helicóptero en contra de la humanidad de una de las personas que participaba en la producción agrícola que se realiza en la zona. Esta es información que se ha suministrado a través de fuentes del occidente de nuestro país. Continuamos con más noticias. Hay mucha preocupación por lo que pudiera ocurrir con los árboles caídos que fueron impactados por el huracán Iota en el Caribe Norte de nuestra nación. El gobierno asegura que se pueden ocupar para reconstruir las viviendas, pero la preocupación de los ambientalistas es otra. El gobierno de Nicaragua autorizó una resolución donde avala la utilización de árboles caídos en la zona de paso del huracán Iota para la reconstrucción de viviendas de las comunidades caribeñas. El decreto para aprovechar, aprovechamiento familiar de los árboles que cayeron como consecuencia de los fuertes vientos y las lluvias, pero que ahora van a servir a la familia para reconstruir sus vidas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación por el abuso que pudiera ocurrir con los recursos forestales en zonas afectadas por los recientes huracanes. Desde la Fundación del Río se sugiere un estricto control y supervisión de la actividad autorizada. Existe la preocupación que no es menor, sobre todo por la experiencia de este mismo régimen en otro proceso de deterioro ambiental, sobre todo hay que recordar en 2009 con el impacto del huracán Félix, en 2006 y con el impacto del huracán Félix, también se firmó un decreto de aprovechamiento forestal precisamente en esos territorios donde hoy está impactado o ha impactado Iota y ETA. Y lo que se generó es todo un proceso de deforestación del bosque en pie. Entonces aquí hay una preocupación real en función de que si realmente ese decreto va a servir a las comunidades en la reconstrucción de su vivienda, que es una necesidad, y que se va a aprovechar árboles que están caídos, pero que eso no permita que la industria maderera, sobre todo la que viene con interés de la deforestación de esas áreas, de la explotación de esas áreas de bosque, pues obviamente pueda entrar en esa explotación de esos recursos que están ahí. Porque en muchos de los casos, para cuando son estas áreas impactadas por una cane, lo mejor es que esos ecosistemas sigan intactos, para permitir la regeneración natural de esos ecosistemas. Si vos quitas la cobertura forestal, pues obviamente disminuís la capacidad que en el futuro otros huracanes puedan entrar a esa zona y ser detenidos por esos servicios ecosistémicos que nos provee el bosque. Marcos Medina, Noticias 12. En otras noticias, defensores de los consumidores aseguran que continúan las denuncias de parte de los usuarios en contra de lo que ellos aseguran, existe eliminación del subsidio de energía eléctrica. Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, dio a conocer que ha recepcionado unas 15 denuncias por reclamo de incumplimiento de la empresa generadora de energía, que no les están aplicando el subsidio energético de los 150 kilowatts. Creo que ese es un abuso que se debe de revisar el INE y el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, porque es un abuso que está cometiendo la empresa distribuidora, y de esta manera nosotros nos oponemos a ese abuso que está haciendo la empresa con sus consumidores de energía eléctrica o los usuarios de la energía. Le hacemos un llamado a la dirección de comercialización a nivel nacional de la empresa distribuidora a revisar, pero a revisar técnicamente que se aplique el subsidio energético a las personas que tenemos energía eléctrica en nuestras viviendas y en nuestros establecimientos, especialmente en las viviendas. En la tarifa T0 se están dando muchos problemas que no están aplicando el subsidio, a pesar que la persona cumplió con los 150 kilowatts. Meter la factura a reclamo, llevar un proceso administrativo de un mes y 20 días, para mientras la empresa resuelva, pues no pagarla, pues nosotros aquí le estamos haciendo los reclamos a la gente y hemos llevado alrededor de la fecha de lunes recién pasada a esta fecha, alrededor de 15 reclamos por incumplimiento del subsidio energético a los consumidores de energía eléctrica. Arriola también dijo que llevaría al INE una carta donde solicitarán para el no pago de energía en las zonas afectadas por huracán. Hemos visto que la gente ha sido afectada rotundamente, las afectaciones son bastante fuertes, no son afectaciones débiles, sino bastante fuertes y contundentes, y vimos que se cayó también el sistema de energía eléctrica, miramos bastantes transformadores en el suelo, los postes que sostienen las líneas también en el suelo, o sea que la gente está prácticamente en la calle, que se podría decir popularmente, y lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Mines y Hidrocarburos, digamos, es una amnistía del no pago de los servicios de energía eléctrica, que es lo más caro que tenemos en Nicaragua, desde noviembre, diciembre y enero. Esa amnistía cubriría a toda la zona que fueron afectadas, la zona del Caribe Norte y la parte central del país, que fueron afectados por los dos huracanes, por los dos meteoritos que afectaron a Nicaragua, y en el Pacífico, digamos, con lluvia insistente, pues en ese particular. Esa sería la carta que estaríamos enviando al Ministerio de Mines y Hidrocarburos, y junto al INE también, que se la vamos a enviar. Noticias 12, Darlin Tellez. Y hablando sobre servicios básicos de la población, hay quienes aseguran que la Ley General de Aguas no traería ninguna mejoría en cuanto a la administración de estos recursos hídricos. La Fundación para el Desarrollo Sostenible considera que al aprobarse la Ley General de Aguas y su publicación reciente en la Gaceta, no ayudará en nada al manejo de los recursos hídricos, dijo Rosario Sáenz. Las autoridades no hacen absolutamente nada por la restauración, por la conservación de los recursos hídricos. No han evitado los mayores desastres que hay alrededor de las fuentes superficiales de agua, que en su mayoría ocasionaron todos los daños ambientales, y a la población le causaron mucho daño la falta de manejo de esos ríos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos manejo de todas las microcuencas, podríamos haber tenido menos daño ocasionado a las poblaciones, a los bienes, a los recursos de las poblaciones asentadas en las márgenes de esos ríos. Rosario Sáenz describe algunas anomalías que Fundenit ha encontrado en dicha ley. Bueno, creo que la Ley General de Aguas, la reforma, tiene tres elementos quizás que son los más importantes. En primer lugar, aunque no funcionaba, derogó la única comisión que se ha creado para el manejo de la cuenca 69, que incluía el lago de Apana, el lago de Managua y el lago de Nicaragua, con todos los efluentes que tiene en su contenido. La cuenca 69. Si bien esa comisión no ha funcionado por voluntad política de las autoridades, tanto del agua como ambientales del país y del gobierno central, esta ley fue aprobada en este gobierno. Esa es la mayor contradicción. Es decir, este gobierno desde el inicio aprobó la creación de esta entidad que para nosotros era sumamente importante. El otro elemento de reforma que tiene esta ley es que elimina la capacidad de los CAPS, por ejemplo, de poder actuar con mayor beligerancia y con mayores derechos en la administración de sus recursos hídricos. El otro asunto que también tiene esta ley es que crea una comisión nacional, ya existía un consejo en la ley anterior, crea una comisión nacional que le da múltiples atribuciones, todavía no hemos llegado al punto en el análisis que estamos haciendo de la ley de identificar todos los cruces de funciones que tiene la Comisión Nacional, el Consejo Nacional y la Autoridad Nacional del Agua. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. Y la cosecha de Apante sería la esperanza para los campesinos, según algunos dirigentes del sector. Los campesinos tienen la esperanza que la cosecha de Apante en marzo levante un poco su economía y brinde seguridad alimenticia a los nicaragüenses, dijo el líder campesino Víctor Díaz. Efectivamente, nosotros tenemos la esperanza, primeramente en Dios, de tener una cosecha bastante considerable para la población nicaragüense. Sería importante, bueno, esta cosecha se está levantando, se está cultivando en el mes de marzo, prácticamente. Ahorita están los siembros, ahorita van desarrollándose, llevan buen desarrollo prácticamente, esperando en Dios tener esa cosecha en los primeros días de febrero. Empezaría a salir lo que es la cosecha del frijol y enseguida caemos a cosechar lo que sería el maíz. Todos estos siembros son de Apante, considerando tener una cierta alimentación para la población nicaragüense, consideramos que puede haber una cantidad de agrícola o de productos como de un 80% de lo que se considere que es importante para la ciudadanía nicaragüense, esperando que se mantengan como está todavía un poco bien. Díaz dijo que a pesar de las constantes lluvias y las plagas, también cosecharán algunos cultivos al cierre de este año. No hemos estado tan afectados por los huracanes, no tanto tampoco por las plagas, entonces hemos estado un poco bien de poder cosechar esta temporada de cosechas de Apante para la población nicaragüense o para el alimento básico prácticamente de toda nuestra población y nuestra ciudadanía nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Algunos diputados miembros de la Comisión de la Mujer en la Asamblea Nacional están solicitando que se otorguen más recursos a las comisarías de la mujer que son administradas por la policía. Veamos. Celia Salinas, miembro de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, afirma que para que haya una buena atención en las comisarías, tiene que haber una capacitación del personal encargado. En las comisarías es para darle el acompañamiento a la víctima. Pero vemos que en las realidades uno no tiene la capacidad para esta persona que tiene que ser una persona que esté convencida, una persona que debe estar capacitada y sensibilizada en estos temas de violencia. Así es de que vos no podés poner a alguien en la comisaría de responsable cuando vienen a redictimizar a la víctima. Cuando vienen a decirle a una niña de que ella al final es culpable porque fue violada o por un embarazo en adolescente. Estos son procesos lentos pero debe de continuar invertir en el desarrollo humano en Nicaragua. Salinas agrega que en la mayoría de los casos se da que una mujer violenta a otra mujer al momento de brindar dicha atención y sugiere que se debe de asignar más presupuesto. No podés ir a suplir la parte de salud si vos tenés problemas emocionales. Si vos tenés problemas emocionales no vas a poder dar buenos resultados, ¿verdad? Ni en la economía. No podés invertir vos en un presupuesto grande económico si no le invertís también en el desarrollo humano. Debería de invertirse en el tema de prevención al delito, el acceso a la justicia y el acompañamiento a la víctima. Entonces, esta mujer, esta persona que debería, por supuesto, porque en la mayoría de los casos son mujeres, la víctima, ¿verdad? Los femicidios se da a una mujer. Entonces, debería de estar ella capacitada, debería de invertirse en el desarrollo humano, en capacitar a esa persona, a esa funcionaria, para que haya una buena atención y no una persona, solo por llenar el espacio y que al final, pues, sale otra mujer, así decimos popularmente, se pone un bigote, ¿verdad?, como hombre, para poder atender a una víctima. Una mujer puede violentar también a otra mujer, porque son los patrones culturales que tenemos que ir poco a poco nosotros erradicando en el país para que vivamos en paz, en tranquilidad y que una mente esté sana, la mente. En otras informaciones, hay quienes están recomendando cuidar los hábitos alimenticios en los menores de edad. Esto provocaría o causaría que hubieran menos enfermedades crónicas que afecten a estas personas. Veamos. Se acerca la ocasión en donde se abusa de los hábitos alimenticios, sin embargo, no se debe de dejar como una costumbre para el resto del año en la cual las personas desde temprana edad pueden desarrollar alguna enfermedad crónica, dijo el doctor Enrique Medina. Pues ahora que nos estamos acercando al final de año, ¿verdad? Que tenemos final de periodo escolar, tenemos muchas actividades familiares, tenemos la oscurísima Navidad, Año Nuevo, etc. Es la ocasión donde la mayoría de nosotros hacemos grandes excepciones a nuestra rutina cotidiana y hay una tendencia, digo yo, bien fundamentada de comer muchísimo más en esas fechas que en el resto del año. Yo digo, no hay mayor problema si lo hacemos nada más en esas ocasiones, pero el problema que estamos viendo es de que los hábitos de la población infantil desde la más temprana edad están cambiando de una manera considerable. Los niños al llegar a la escuela lo que están haciendo es reforzar unos hábitos que están aprendiendo la mayoría de ellos en su casa. Estamos hablando del consumo de alimentos que no son nada saludables y en primer lugar están las bebidas gaseosas. una cosa lleva a la otra. El mal hábito alimenticio lleva al aumento de peso, el aumento de peso lleva a la obesidad y la obesidad es el punto de partida para una gran cantidad de enfermedades metabólicas en las cuales por supuesto la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son las que están en primera línea. El doctor Medina brindó algunas recomendaciones en cuanto a los hábitos alimenticios para la niñez y la adolescencia. Comer vegetales y ensaladas en el almuerzo y en la cena, qué tipo de detalles y qué tipo de ensalada bateo libre las que están de temporada si están baratas el repollo comemos repollo si está barata la lechuga la lechuga y la fruta la fruta forma parte importantísima porque son vitaminas y oligoelementos que están en el estado natural entonces podemos perfectamente consumir de 3 a 5 frutas diarias y eso de la mano con la actividad física. Para Noticias 12 Castalia Zapata Hacemos un nuevo corte comercial al regresar más información para usted continúe con nosotros estamos de regreso con más información el periodismo independiente continúa siendo presionado y perseguido por autoridades del gobierno de Nicaragua en el ejercicio de las funciones esta vez le correspondió el turno al periodista David Quintana del sitio web Boletín Ecológico veamos qué pasó con él El 18 de diciembre fue programado el juicio oral y público en contra del periodista del Boletín Ecológico David Quintana quien es acusado por injurias y calumnias en el juzgado quinto penal se convocó audiencia inicial con características de preliminar y esta audiencia se convocó ante la insistencia misma de César David Quintana quien presentó escrito ante el juez quinto local penal de Managua porque al momento en que César David Quintana se dio cuenta de manera informal a una persona que revisó el sistema en Nicaragua pudo ver que César David Quintana había sido acusado se presentaron escritos ante el juez para que convocara audiencia este escrito se presentó el 18 de agosto del corriente año y fue tres meses después en que el juez decide convocar audiencia oral y pública para resolver la situación del proceso en contra de David Quintana sabemos que estos hechos imputados son de fecha 16, 17 y 18 de junio del 2020 que desde la fecha en que según se cometieron los hechos hasta la fecha actual ya han transcurrido más de cinco meses y en lo cual ya había operado la extinción de la acción penal y por tanto pues esto se alegó pero esta argumentación que hace esta defensa que en ley correspondía de que el juez le diera lugar pues no se fue atendida por la autoridad judicial quien decidió no darle trámite a la excepción por extinción por prescripción de la acción penal y procedió a convocar a realizar la audiencia respectiva en la audiencia respectiva se expuso la acusación acusación que para esta defensa del análisis de la misma no reúne los requisitos de ley por cuanto no se establece qué acciones fueron las que llevó a cabo mi representado que constituyeron elementos normativos y descriptivos de la norma en cuanto a la calumnia y a la injuria y se le hizo ver a la autoridad judicial que la misma acusación no establecía cuáles eran los hechos por los cuales mi representado había cometido delito Quintana agrega que le pusieron restricciones en migratorias sorprendentemente el día de hoy el juez admitió no solamente la causa sino que también me puso medidas cautelares que es no viajar fuera del país es decir me dan el país por cárcel y además tengo que irme a registrar cada 15 días como cualquier delincuente eso te da una señal para la prensa independiente te dice que es un caso intimidatorio es un caso donde dicen que la prensa independiente no puede informar de forma libre como es y además amenaza las libertades públicas Noticias 12 Darlen Tellez Gracias Darlen por tu reporte y bajo errores procesales se llevó a cabo un juicio de reintegro laboral con más de 160 trabajadores de una zona franca Castalia Zapata nos cuenta mucho más Este martes bajo errores procesales se llevó a cabo el juicio de acción de reintegro laboral de 160 trabajadores de la zona franca New Holland quienes fueron despedidos a través de un acuerdo presuntamente viciado ante el Ministerio del Trabajo dijo el procurador laboral José Antonio López Errores procesales que se cometieron como llegar el colega el representante de la empresa New Holland llegó con un poder especial cuando el código de procedimiento te dice que es un poder general judicial asimismo otro de los hechos relevante es que no exhibieron toda la documentación pertinente y el código procesal laboral te dice que si no son exhibidos los medios o lo que está solicitando el trabajador será tomado como cierto lo que alegue el trabajador acordate que este proceso el despido de los 800 y pico de trabajadores de la zona franca no es un despido de un trabajador estás hablando de una magnitud grande colectivamente otro de los hechos relevantes que pudimos ver es que los medios de pruebas con que llegó el colega para sustentarse a la hora de sus alegatos no lo llevó razonado por abogado y notario público es decir no cumplió con lo que te dice la ley de fotocopia en el artículo 1 y lo sustentamos con varias sentencias del Tribunal Nacional Laboral así como sentencias de la Suprema Corte Sala Constitucional por lo tanto esperamos que la honorable ilustre señora juez Connie Moreira haga un fallo ajustado a derecho y falle apegado a derecho así mismo estaremos ya recabando toda la documentación pertinente vamos a esperar el audio de juicio para enviarlo a Costa Rica donde está la señora delegada de la OIT y pues poner en conocimiento de que qué es lo que está pasando aquí en administración de justicia la sentencia de juicio será dentro de 10 días como lo establece la ley dijo el procurador para noticias 12 Castalia Zapata en noticias internacionales la vacuna que estaba siendo elaborada por Rusia aseguran que tiene el 95% de efectividad según sus fabricantes veamos la competencia para desarrollar una vacuna que frene la pandemia de coronavirus se acelera Rusia afirmó el martes que su vacuna Sputnik V contra el COVID-19 desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú tiene una eficacia del 95% según un comunicado conjunto del centro el Ministerio Ruso de Salud y el Fondo Soberano Ruso implicado en el desarrollo de la vacuna se trata de resultados preliminares obtenidos con voluntarios 42 días después de la inyección de la primera dosis la información no explicita cuántos casos se usaron en los cálculos otro comunicado del Fondo Soberano Ruso anunció que el precio de una dosis de Sputnik V en el mercado internacional será menor a 10 dólares para los ciudadanos rusos la vacuna será gratuita Sputnik V es la vacuna más accesible de las que tienen una eficacia superior al 90% en ensayos clínicos de fase 3 la Sputnik V se encuentra actualmente en la fase 3 de los ensayos clínicos con doble ciego con cerca de 40.000 voluntarios Rusia apenas ha difundido la documentación científica de la vacuna pero sus creadores reiteraron el martes que los datos de la investigación serán publicados dentro de poco en una de las principales revistas médicas del mundo y revisados por pares no es la única vacuna que promete salir pronto al mercado la farmacéutica AstraZeneca y la universidad de Oxford anunciaron el lunes una vacuna con una efectividad media del 70% después de probarla en 23.000 personas días antes otras dos vacunas un proyecto conjunto del estadounidense Pfizer junto al alemán BioNTech y otra del estadounidense Moderna anunciaron una eficacia de más del 90% a diferencia de estas tres vacunas con la rusa aún no se han completado pruebas clínicas a gran escala y algunos científicos occidentales expresaron su inquietud advirtiendo que quemar etapas demasiado rápido podría ser peligroso y en el plan de vacunación que tiene previsto España se iniciaría a aplicar esta dosis a las personas que cuidan a ancianos en ese país veamos los mayores primero los ancianos que viven en residencias y el personal que les atiende los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios además de las personas calificadas como grandes dependientes serán los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus en España unos dos millones y medio de personas en total que serán vacunadas durante una primera fase entre los meses de enero y marzo según la estrategia de vacunación que ha presentado el gobierno español de acuerdo con la información que les he trasladado en nuestro país vamos a adquirir aproximadamente unos 140 millones de dosis que permitirían inmunizar o vacunar mejor dicho a unos 80 millones de personas por tanto habrá dosis de vacuna para vacunar al 100% de la población vamos a ver qué porcentajes alcanzamos también se ha dado la referencia de que nuestro país tiene una fuerte tradición de vacunación y que pensamos que con la explicación adecuada a la ciudadanía los profesionales sanitarios vamos a alcanzar porcentajes altísimos de vacunación esta vacunación será voluntaria y gratuita tras la primera fase la segunda se desarrollará entre marzo y junio y posteriormente una tercera sin definir hasta cubrir a los más de 47 millones de habitantes a través de los 13.000 puntos de vacunación previstos por otra parte la mayoría de las regiones españolas continúan con la desescalada con el levantamiento parcial de algunas restricciones tras confirmarse el descenso en el número de nuevos contagios por coronavirus sin embargo el gobierno español prevé mantener el toque de queda nocturno que será desde la una de la madrugada hasta las seis de la mañana durante los días 24 y 31 de diciembre también propone limitar las cenas a un máximo de seis personas respecto a los viajes internacionales España exige desde esta semana una prueba PCR negativa a todas las personas que entren en el país por vía aérea o marítima una medida que se mantendrá El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden ya empezó a nombrar a miembros de su gabinete de gobierno veamos El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden realizó el lunes los primeros nombramientos para conformar su gabinete en un signo de renovación Biden eligió a Alejandro Mayorkas como jefe del Departamento de Seguridad Interior originario de la Habana será el primer latino en dirigir esta cartera que incluye temas de migración John Kerry exjefe de la diplomacia será delegado especial para el clima con ello se apunta en especial a la promesa de Biden de volver al acuerdo del clima de París para luchar contra el calentamiento global en tanto Linda Thomas-Greenfield fungirá como embajadora ante la ONU Por otro lado Jake Sullivan será asesor de Seguridad Nacional y Avril Haines directora de Inteligencia Nacional primera mujer en ocupar el cargo Los primeros nombramientos antes del anuncio oficial programado para el martes apuntan a conformar un equipo orientado a restaurar el liderazgo tradicional de Estados Unidos Se trata de un equipo de veteranos que formaron parte del gobierno de Barack Obama entre 2009 y 2017 en el cual Biden fue vicepresidente y que tienen una larga experiencia en su campo Una fuente financiera también indicó a la AFP que Janet Yellen expresidenta de la Reserva Federal será nombrada secretaria del Tesoro otro cargo que también estaría ocupado por primera vez por una mujer Yellen ya había roto una barrera cuando Obama la eligió para dirigir la Reserva Federal en 2014 un cargo del cual fue depuesta por Donald Trump cuatro años más tarde Muchos de los nombramientos que el próximo gobierno demócrata planea deberán pasar por el Senado donde hasta ahora los republicanos tienen una ajustada mayoría Este es un primer avance rumbo al cambio de mando el 20 de enero que coincide con el anuncio del presidente saliente Donald Trump de que ya no se opone a que su gobierno asista al equipo de transición de Biden aunque sin reconocer su derrota tras semanas aferrado a una batalla legal para impugnar los resultados En otras informaciones la Organización de Naciones Unidas condenó el racismo que está ocurriendo en Brasil La ONU condenó el martes el racismo estructural en Brasil tras una paliza mortal a un hombre negro por parte de guardias blancos Rabina Shamdasani portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización dijo a la prensa durante una sesión informativa virtual desde Ginebra que su muerte fue un ejemplo extremo pero lamentablemente demasiado común de la violencia sufrida por las personas negras en Brasil añadió que los funcionarios del gobierno tienen la responsabilidad de reconocer el problema del racismo persistente para poder resolverlo y pidió una investigación independiente sobre el caso Joao Alberto Silveira Freitas de 40 años fue golpeado en la cara y en la cabeza por un guardia de seguridad de un supermercado Carrefour mientras otro guardia lo sujetaba según los primeros elementos de la investigación el hombre fue golpeado durante más de 5 minutos antes de ser inmovilizado por sus agresores y morir asfixiado la difusión de un video de la golpiza conmocionó a Brasil y desde entonces ha habido varias manifestaciones de protesta una movilización el lunes por la noche en Porto Alegre acabó con choques entre un grupo de manifestantes y la policía que los dispersó con gases lacrimógenos El presidente Jair Bolsonaro ha restado importancia al racismo estructural en Brasil un país donde alrededor del 55% de la población de 212 millones de personas se identifica como negra o mestiza Veamos ahora las variaciones en los principales indicadores económicos de profesor RISA Gracias por ver el video. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 y gracias también por su respaldo en medio de esta situación arbitraria que está viviendo Nica Visión SA Canal 12. Será hasta la próxima si Dios así nos lo permite. Gracias por ver el video.